Tiene manguera de pileta, telgopor, mucha goma eva, mucho laburo. ¿Vos estás en pareja? Sí. ¿Te ayudó ella? Sí, me acompaña mucho. ¿Te banca? Me banca. Porque yo le... ¿eh? Se queda hasta altas horas de la noche ahí, metiéndole patas. Imaginate vos que sos esposa de tu marido, si te dice, me ayudás a hacer a Octopus. Y está horas con eso. Hay mujeres que acompañan mucho más en estas cuestiones. ¿Ella qué se dedica? Ella es masajista. ¿Masajista? ¿Y se conocieron cómo? La vida. Vuelta de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se dio vuelta la vida? No, ella había hecho masajes a mi familia, después llegué yo y era, oh, mirá vos. ¿Y te hizo masajes? Sí. O sea, ¿antes de que estén juntos te hizo masajes? Un poco. ¿En la espalda? Sí. A mí no me gustan los pies. A mí me encanta. Odio que me toquen los pies. Ah, mirá. Yo le digo de entrada, encima la otra vez le digo, viste que es raro porque no podés hablar en el cuarto, viste que hablás y es raro. Estás solo con la mujer. Sí. Entonces le digo así, disculpame, me da cosquillas en los pies. Como que se arma un clima. Y porque suena la música, ponés música de masajes, suena la música de los masajes. Sí. Y, mirá, pon una musiquita tipo masaje. A ver. Hacete la idea, es una musiquita muy tranquila. Mirá. Y entonces llegás y te dice, hola. Sí, ¿está el señor para los masajes? Me dice. Sí, sí, soy yo. Porque te pone nervioso porque te sentís raro, además, entrando. Yo estaba esperando en un sofá, como muy cómodo, pero que yo estaba incómodo. Pero el sofá era muy cómodo. O sea, vos lo mirabas y decías, qué cómodo voy a estar. Pero yo estaba, viste cuando decís, ¿por qué? Yo no sirvo para el sillón. El sillón es bueno y yo estoy nervioso. Claro, tenso. Y entonces estaba en bata, con malla abajo, viene la mujer. Sí. Sí, 15.30 para masajes, señor Casca. Sí. Voy, chancleteando. Sí. Entro al cuarto. Esta música. Aroma de aceite, no sé. Claro. Dice, sí, ¿qué hacemos? Me dice ella. Digo, mirá, haceme bien suavecito. Pero te juro, este es diálogo real. Sí, sí. Haceme, por favor, bien suave. Porque a mí, si me das duro, después me duele al otro día. Tengo que laburar todo. No le dije esto. Digo, haceme bien suave en espalda. Pero en realidad, y además lo hago porque viene con todo un combo. A mí me gustan las aguas, circuito de aguas. Ajá. A mí me gusta fría caliente, fría caliente. Disfruto, hay un lugar que vos vas y te pegan los chorros. Sí. Y además pasás de pileta caliente a pileta fría. Es como que te da shock de cosas. Entrás al sauna, te tirás el balde de agua fría. Después vas a una ducha que te pega taca, 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 taca. Esa parte me encanta. Y me gusta el sauna húmedo, todo lo que sea, eso me gusta. Sí. Masajes no me gusta. Pero viene en el combo que pagás el día. Ah. Bueno, le digo, haceme bien, bien suavecito. Viste, yo en realidad quiero unos mimos. Ni siquiera, unos mimos digo, no, unos mimos no es, unos mimos de pareja. No, no, se entiende. Pero quiero que no te hagan fuerte. No me hagas fuerte. Y le dije a la chica, le digo, lo que sí los pies, por favor no. Te digo el problema que tengo. A ver. Yo cuando me acuesto en la camilla. Sí. Tengo un tema. A ver. Mirá mis pies. ¿Los ves? Sí, ¿qué pasa? A mí me molé. No, es que no tengo, no puedo, ¿entendés que no se me doblan? Tengo muy mal. O sea, yo estoy cómodo así. Sí. Así me duele. En este momento me están doliendo los dos empeines. Ajá. Entonces me es muy incómodo. ¿Tienen una toalla? Mirá, hace un rollo con una toalla. A mí me gusta que me pongan un rollito acá. Para que me quede cómodo el empeine. Claro, y no queden tensos. Bueno, eso me molesta. Ajá. Después me molesta también. En la cintura contra la camilla me molesta. O sea, en la parte esta, molesta. Sí, sí. No, como que nunca se me va para un costado. No, me molesta. Sí. Después, en el agujero, hay un agujero. Para poner la cara. Sí. Me molesta. ¿Por qué? Me duele de acá. Siempre la frente de acá. Ah, nunca el agujero tiene mi forma de cabeza. Ajá. Como que siento que el que está mal soy yo. Como que todo lo que me hacen. Y si me tocás, mirá, hacete un rollo. Bueno, ves, esto me gustaría a mí. Y nunca lo hacen así. Ah, bueno. No, a mí me gustaría así. ¿No ves que todo no me sirve? ¿No ves que, entendés que me sobra, necesito más toallas. Más toallas, claro. Y te hacen un rollo chiquito. Y yo no tengo, no apoyo. No tengo, y estoy todos los masajes pensando. Me duele el pie, me duele el pie, me duele el pie. Son 40 minutos y estoy pensando, me duele el pie. Y estás incómodo. No relajás. Pero no me quiero quejar de todo, porque tampoco me gusta ser señalado. Claro, claro. Pero te juro que le diría, mirá, la verdad, me estoy matando de nervio. La estoy pasando muy mal. ¿Y sí? No logro relajarme. Y si me tocás los pies, si me hacés masajes en los pies, bueno, entonces le dije, no me hagas masajes en los pies. Y la chica lo primero que entendió es que yo quería en los pies. No. Porque todo el mundo parece que hay en los pies, no ves que a él le gusta. Sí, está bueno. Y de entrada me pegó una sacudida, pero, ¿viste? Me hizo... Le digo, no. No, no. Pero del alma me salió. Y claro. Pero ella venía con su mambo. ¿Y sí? ¿Te gustan los masajes? Está Tyron de Game of Thrones. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?